¡Eh! ¡How's it going? ¡How's it going? ¡How's it going? ¡Come, come, come! Que ya estoy intentando encontrar un monstruo Pero es la ciudad de ti A ver las emociones, emociones Lluvia de palomas, cruz de la raza Lluvia, 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 lluvia Ayer te dice adiós Dice adiós Dice adiós Dice adiós Mucha sal Tu poder de patria unir 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 Tú puedes recuperar Tú tú que puedes, 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 puedes La vida que huela es muy práctica Mucho horizonte se ayuda a ver Cuando de pronto es el momento Para decirte adiós Dice adiós Camisa, anda Puede ser mi fe Te duro La energía recuperada Santa y ¡Mi magnífico poder ahora! Acá tú sabes que mi danza un niño saurió Lleno de peso, la emoción siempre es feliz Malditos me emocionó aquí en su vez En el día de paloma, puse en la viala ¡Quiero que me doy mi amor! Ayer te dije adiós, dije adiós El misterio, mucho sal De ponerte perreadil, pueden lograr cambiar el style ¡Uh, uh, 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 uh! En el día de paloma, puse, 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 puse Chávez para que me pique su sabor Solta la isla, lo sienta bien Cuatro minutos en momentos para decidir adiós En la sacana debe resistir Lo harás ¡Uh, uh, 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 la nación recuperada! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, 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 la nación benefits! ¡Oh!